De la transmisión tenemos las imágenes que ya nos están llegando en vivo, en directo, Lucía, de lo que están abordando los ciudadanos allí en el Zócalo. Les dejo. Ya llegó Andrés Manuel López Obrador a ese lugar desde donde en las últimas horas veíamos cómo se iba configurando esa multitud que según lo que nos describía Lina Duarte, desde uno de los últimos contactos informativos, está conformada por un universo muy pero muy heterogéneo porque nos decía ciertamente acá están esos jóvenes que fueron decisivos en este proceso comercial tan complejo e histórico, pero también están adultos mayores, hay niños que evidentemente no participaron, es decir, no ejercieron porque no tienen todavía la potestad para hacerlo o el derecho constitucional, pero es realmente heterogéneo el universo que se está dibujando acá, nos decía Lina, cuando apenas comenzaba a configurarse esa multitud. Ya está allí Andrés Manuel López Obrador, listo en la tribuna con el emblema de su partido, del Movimiento Regeneración Nacional Morena, que es uno de los tres que integra esta coalición política por la cual ha resultado ganador según reflejan resultados preliminares dados por el Instituto Nacional Electoral. Hablamos de la coalición política, juntos haremos historia, imágenes aéreas de cómo está el panorama en este momento en el emblemático zócalo capitalino, a punto de tomar nuevamente la palabra Andrés Manuel López Obrador, viene de hacerlo en su comando de campaña en el Hotel Hilton, un discurso muy esperado, nuevamente habla, AMLO. social, cultural, social, cultural de nuestra república. Un saludo a todas, a todos los mexicanos. Mi agradecimiento sincero a todas, a todos los que participaron en esta jornada electoral, donde de manera libre, soberana, el pueblo de México decidió iniciar una etapa nueva en la vida pública del país. Se decidió el día de hoy iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México. y como lo hicimos en el cierre de campaña, no podemos dejar de reconocer que este triunfo pertenece a todas y a todos. es el esfuerzo de muchos dirigentes sociales, políticos, de muchos ciudadanos, indígenas, campesinos, obreros, estudiantes, profesionales, de todas las clases sociales, de todos los sectores, de todas las religiones, millones de católicos, millones de evangélicos de todas las denominaciones, millones de libres pensadores. No vamos a dejar de recordar a los dirigentes sociales, a los dirigentes políticos que desde hace muchos años han venido luchando por el establecimiento de una auténtica, de una verdadera democracia en nuestro país. Siempre los vamos a recordar, ellos son los precursores de este movimiento. Ellos comenzaron con esta lucha y no vamos a dejar de recordar, porque como lo dije también en el cierre de campaña, muchos de los que iniciaron con nosotros esta lucha... ...todos los compromisos, no les voy a fallar... ...no se van a decepcionar. Soy muy consciente de mi responsabilidad histórica. No quiero pasar a la historia como un mal presidente. Conozco lo que han hecho todos los presidentes desde el Guadalupe Victoria hasta el actual. Y quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. ¡Aplausos! 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 Hoy se termina una etapa... ...y vamos a iniciar otra... Triunfamos y ahora vamos a transformar a México. Voy a dedicarme en este tiempo hasta el día primero de diciembre, que va a hacer la toma de posición todo este periodo. Lo voy a dedicar a trabajar con los miembros del nuevo gabinete para elaborar los proyectos, no perder tiempo, para afinar lo que vamos a llevar a la práctica con el propósito de que empecemos ya a trabajar desde ahora para que iniciando el gobierno desde el primer día empezamos a cumplir los compromisos. Desde el primer día, les digo, va a aumentar la pensión para los adultos mayores al doble a los que viven en los estados de la república y se va a garantizar que esa pensión sea universal, que la reciban también jubilados y pensionados del Issste y del Seguro. Desde el primer día de gobierno, todos los discapacitados pobres van a tener una pensión igual que la de los adultos mayores. Y desde los primeros días del próximo gobierno democrático se va a garantizar a todos los jóvenes de México el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Y vamos a comenzar también con proyectos para impulsar el desarrollo de sur a norte, desde Quintana Roo hasta Baja California. Proyectos productivos como cortinas de desarrollo para arraigar a los mexicanos en sus lugares de origen porque el mexicano va a poder, como lo acabo de decir, va a poder trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. Vamos, por eso, a trabajar en los proyectos. Vamos a trabajar también respetando la autoridad constituida. Ahora, no vamos nosotros a faltarle el respeto a las actuales autoridades. Vamos a esperar nuestro tiempo. Y en este proceso de transición nos vamos a poner de acuerdo para que el país siga su marcha sin que haya crisis de ninguna índole. Que la transición se dé con armonía, que la transición se dé de manera ordenada, pacífica, sin sobresaltos de ningún tipo. Ya el día de hoy, que hablé con el presidente Peña, le pedí un acuerdo para pasado mañana. El martes a las 11 de la mañana nos vamos a encontrar aquí en Palacio Nacional para ponernos de acuerdo de cómo se van a llevar a cabo los cambios desde estos últimos meses de el actual gobierno. Pero repito, vamos nosotros a actuar en forma respetuosa y la transición va a ser ordenada para que se mantenga la estabilidad económica y financiera. Que no haya sobresaltos para que de esta manera podamos sacar adelante a nuestro país, a nuestro querido México. Ya también hemos decidido nombrar a un equipo para la transición. Vamos a que se encarguen de la parte económica y financiera el que va a desempeñar el cargo del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y el que va a ser el coordinador de la oficina de la presidencia Alfonso Romo. Ellos van a atender toda la parte económica, todo lo que tiene que ver con lo financiero y lo económico. en el caso de la atención de los asuntos internacionales, las relaciones internacionales ya van a empezar a trabajar en la transición Héctor Vasconcelos y Marcelo Ebrard. Y para asuntos políticos internos, la licenciada Olga Sánchez Cordero y Tatiana Gutiérrez. El encargado para medios de comunicación va a seguir siendo quien ha ayudado mucho César Yañez. Vamos a estarles informando Pienso que julio agosto la mitad de septiembre nos vamos a dedicar para la elaboración del proyecto para tener las acciones muy definidas que van a aplicarse dos meses y medio voy a estarme reuniendo con los equipos para tener definido el plan mediados de septiembre hasta finales de noviembre voy de nuevo a hacer una gira por todo el país como presidente electo porque no va a haber divorcio no es que ya ganamos y nosotros a gobernar y ustedes a sus asuntos a sus quehaceres no va a ser gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo ya no tengo más que decirles solo así abrazarles mucho decirles que amor con amor se paga que así como ustedes me quieren a mí les quiero yo a ustedes y un poquito más todavía y no les voy a fallar vamos a aplicar los tres principios básicos no mentir no robar no traicionar al pueblo ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ayer escuchábamos el discurso de Andrés Manuel López Obrador desde el Zócalo Capitalino un discurso más popular más eufórico más adaptado al espacio-tiempo digamos a las circunstancias propias de una nutrida multitud